Cuando una persona recibe al Señor Jesús como su Salvador, le decimos cuatro cosas. Seguramente cuando recibiste al Señor, alguien te las dijo. Cuatro cosas importantes que el nuevo creyente tiene que saber. Ya está la primera transparencia, si la ponen. Primero, leer la Palabra de Dios. Segundo, orar. Tercero, congregarse. Y por último, le decimos que debe desde el primer momento compartir con otros el Evangelio. Y hoy quiero hablar de este último renglón, el compartir el Evangelio. Es un mandato del Señor. Es el llamado al que todos hemos sido convocados. Acabamos de cantar. Anunciaremos al... Pero ustedes saben, yo muchas veces lo dije. En una revista bautista en el año 76 salió un artículo, que me acuerdo hoy, que decía, nunca miente más un cristiano que cuando canta. Por eso decimos, vamos a ir al mundo a predicar, pero es una canción nada más. La pregunta es si es cierto que lo hacemos. Es nuestra responsabilidad. Yo diría, es la razón por la que el Señor nos deja aquí en este mundo. Es importante congregarse, sí, orar, dedicar la palabra. Pero es muy importante tomarse a pecho el compartir con otros el mensaje del Evangelio. Vamos a mirar una historia, la de los cuatro leprosos. Había una ciudad que se llamaba Samaria, ahora quedan rastros de esa ciudad. Ahora si la buscan en el mapa se llama Sebastia, cerca de Nablus, ahí en Cisjordania, la zona palestina. Está, quedó. Esta ciudad, Samaria, se convirtió en la capital del Reino del Norte. Es interesante leer Segunda Reyes, capítulo 6, capítulo 7. El 6 es muy, muy duro porque cuenta el sitio de esta ciudad de Samaria. El rey de Siria, se tomó el trabajo de hacer como 1.500 kilómetros, llegó, llegó a Samaria, la rodeó, tuvo meses, años. La ciudad se comenzó a morir de hambre, se comieron todo. Y no sigo con detalles porque son muy truculentos. El profeta hace una profecía de que lo que estaba tan caro, porque comprar una porción de estiércol de paloma era una fortuna, para que se den idea la crisis de la ciudad. Y el profeta, el liceo, dice, mañana va a haber una gran deflación. ¿Cuánto dicen amén a eso? Una gran deflación. Mientras tanto, ahora si vamos al texto, cuatro leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí. ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Eran inteligentes, ¿eh? Fíjense lo que decía, piensa. Si entramos en la ciudad, moriremos, porque se está muriendo ya, así que vamos a hacer cuatro más que se mueren ahí. Pues hay una gran hambre allí dentro. Si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasemos, pues, al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, vamos a morir. Así, pues, se levantaron. Los leprosos no estaban dentro de la ciudad porque eran expulsados de la ciudad. Apenas comenzaba la lepra, vivían aislados. Se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estaban cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruidos de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que lo atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos, sus asnos. Yo siempre me pregunto, pero ¿por qué no se fueron a caballos? Los abandonaron y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y a beber. Estaban muertos de hambre los tipos. Se apoderaron de la plata, el oro y la ropa y fueron y le escondieron. Bueno, después volvieron a entrar en otra tienda, no había nadie. Y también allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí, esto es lo más extraordinario de este pasaje, no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Esta historia de los cuatro leprosos nos hace pensar de alguna manera en nosotros. Hemos encontrado la salvación y la disfrutamos. Pensando que antes estábamos perdidos y ahora hemos sido hallados por el Señor. Estábamos condenados y ahora somos perdonados. Caminábamos sin rumbo y ahora sabemos dónde vamos. Pero muchas veces nos parecemos a esos cuatro leprosos. Consumimos y escondemos. Consumimos y escondemos. Ahora estos cuatro leprosos eran discriminados por la ciudad, marginados, despreciados. Pero se dieron cuenta en un momento que no estaban haciendo bien. El título del mensaje es No estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos un mandato. Marcos 16, 15 dice en una versión Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otra versión dice Vayan por todo el mundo y anuncien a todas las buenas noticias. Es un mandato, es una orden. Cuando vos decís Señor, estás diciendo que el Rey de Reyes, Jesucristo, es tu amo que tiene derecho a darte órdenes. Y una orden, la gran comisión, es que compartas el mensaje. Lo hemos cantado recién, 1 Pedro 2, 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Por qué somos real sacerdocio? ¿Por qué somos nación santa? ¿Por qué somos pueblo adquirido por Dios para anunciar la obra de Jesucristo a todo el mundo? Le quiero hacer un breve repaso porque el mensaje va a ser con muchos, por lo menos cuatro testimonios. ¿Cuál es el mensaje que debemos anunciar? Bueno, el versículo más famoso que antes todos sabíamos de memoria, pero para empezar. Podrías no saber el himno nacional, pero este versículo lo tenés que saber. ¿Cuál es? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo que a mí me llama aquí de este texto es no se pierda. Epa, existe la posibilidad de que alguien se pierda. Miren lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora miren el 18. El que en él cree, estas son palabras de Jesús, no es condenado. Hemos cantado hoy, somos salvos. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Alguien dice, pero Dios va a mandar al infierno a gente porque hizo una mentirita, si era una buena persona. No, 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 no la manda por eso. ¿Saben por qué se va la gente al infierno? Por propia decisión. Porque no ha creído en el nombre del Señor Jesús. Al final de ese capítulo, estas son palabras de Juan el Bautista, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, y hay mucha gente que rehúsa creer, hay mucha gente que viene a la iglesia y nunca ha dado el paso de entregarle su vida al Señor. Rehúsan creer. Porque creer significa aceptar al Señor como Señor, significa cambiar el estilo de vida, significa arrepentimiento, significa ser una nueva persona, y hay mucha gente que no quiere eso, quiere vivir la vida que está viviendo porque le gusta, le va bien y la pasa bomba. Y rehúsa creer. Pero el que rehúsa creer, dice el texto, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una verdad que no nos gusta pensar y menos hablar. Y es que aquellos que rechazan creer en el Señor Jesús, el texto dice algunas cosas. Número uno, están condenados, se autocondenan por no creer. Luego dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios, está sobre eso. Hay un nuevo estilo de predicar el Evangelio. Vení que la pasamos bomba en la iglesia. Vení el domingo que viene que vamos a comer. Los jóvenes dicen vení que hay unas pibas hermosas, quizás te pueda ir bien con alguna. Predicamos un Evangelio falso. El Evangelio, predicar el Evangelio, incluye decirle a la persona que si no cree, está condenada. ¿Qué significa estar separados? Que la persona va a estar separada en toda la eternidad. Siempre pensé, ¿cuántos años son? No, la eternidad no hay tiempo. Es la eternidad. Separado de Dios y de todo lo que Dios representa. Dios representa amor, justicia, luz, felicidad. Todo lo bueno representa a Dios. En ese lugar, más o menos como el mundo en esta época, no hay nada de eso. Por siempre. ¿Te imaginas tus parientes, tus amigos, tus compañeros que no creen en el Señor Jesús? La palabra de Dios dice, a mí me gustaría hacerme universalista y decir, al final Dios va a perdonar a todos. Pero la Biblia no dice eso, eso es una herejía. Porque si Dios hubiera pensado en perdonar a todos, no hubiera mandado a su único hijo a sacrificarse por los pecadores. Una vez hice una reunión con algunos líderes musulmanes, yo era el presidente del Consejo de Pastores, y acá en la iglesia, hermana del Calvario, del Pastor Soriano, y un momento de la charla, compartiendo con mucho respeto, uno de ellos dijo, nosotros creemos que Dios no necesite el sacrificio de nadie para perdonar a una persona. Digo, nosotros pensamos que sí, porque si no, Dios no sería justo. me dijo eso Marcos Zaguinis en un programa de televisión, y me estoy extendiendo, termina el programa y me dice, cuando faltaba un minuto, me dice que él no cree en Dios, pero si Dios existiera va a perdonar a todos. Termina el programa y le dijo, Marcos, es el autor que vende más libros en la Argentina, Marcos, Hitler, también va a ser perdonado por Dios, él es judío, porque se va a perdonar a todos, a perdonar a Hitler, a Lenin, a Stalin, a Moses, a Videla, todo, todo perdonado. ¿Así? Esa es la justicia de Dios. Dios es justo y le da al hombre la oportunidad. Y la Biblia lo explica bien, Jesús en Mateo 25, 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor fue contundente en esto. Todos quisiéramos predicar un evangelio dulce, pero el evangelio incluye decirle, mirá, si no aceptás a Jesucristo como tu Salvador, te condenás a una eternidad sin Cristo, y que dice el texto, y sin ninguna esperanza. la Biblia no habla de una segunda oportunidad. No hay purgatorio en la Biblia, no hay que Dios va a cambiar, no, no, lo que la Biblia dice es esto que les estoy diciendo, que ustedes conocen, el evangelio es una buena noticia, así es, evangelio significa buena noticia, para los que creen, para los que no creen, es la peor noticia que jamás podrían escuchar. La gran responsabilidad de la iglesia, de los que nos llamamos el pueblo de Dios, es compartir el mensaje de salvación para que la gente no se vaya a esa eternidad sin Cristo que se llama infierno. Había una iglesia que tenía este lema, nosotros le hacemos difícil a las personas irse al infierno, está bueno eso. Hoy vamos, pero, la gran pregunta es, ¿cómo se hace, pastor? ¿Cómo se hace? No soy predicador, no sé todo lo que debería saber, si me pongo a hablar, me confunden, me hacen preguntas, vamos a ver, cuatro ejemplos de cómo se hace, Leo Hidalgo y Carlos es el primer testimonio. Venga, Leo me contó el testimonio hace unos años y en esa época Carlos todavía no venía a esta iglesia y, perdón, Carla, ¿vos te quedás toda la reunión? Sí, ok. Contá, ¿cómo fue que recibiste al señor? Bueno, hace más o menos 40 años iba a una escuela secundaria muy grande, 11 ediciones de primer año, en casa me advertían con quién me juntaba y, bueno, uno miraba más o menos los que podían ser parecidos a uno y a ver cómo se podía relacionar. Lo primero que me llamó la atención fue de un muchacho que jugaba al fútbol, duro, un 6 o 2 áspero, era mi amigo Carlitos Madagian, pero nunca decía una mala palabra. Yo venía de jugar también al fútbol en Ballester, en José Lonsuárez, donde era medio pesado el ambiente y el vocabulario era otro. Digo, ¿qué tiene este chico? Bueno, me acerqué a él, empecé a tratar de ver qué tenía. La verdad que él al principio no me dijo ni me recitó Juan 3,16, lo más importante era que su audio coincidía con su video. Lo que él decía o lo que hacía coincidía con lo que él vivía. Me interesó tanto que empecé a preguntarle dónde iba, qué hacía, y bueno, me dijo que iba a una iglesia, Argerich 53,15, y en un año acepté al señor, ahí me reuní con otros muchachos que eran iguales o muy parecidos a él, como Gustavo, que está acá, con Esteban Orlando, que es primo de mi señora. Así que bueno, la historia es que hoy no solamente somos amigos después de 40 años, sino que servimos estando en iglesias diferentes y hoy estamos juntos nuevamente. Así que quiero honrar no solamente a Carlos, dar gracias al señor por su vida, por la de su esposa, y me emociona pensar todo lo que vivimos. ¿Quieres decir algo? Bueno, no es tan así como dice él, porque también uno predicaba el Evangelio, pero también tenía sus miserias, y a veces los chicos, cuando uno se enojaba con alguno o tenía un desabrupto en la secundaria, venía uno que me decía, che, pero vos no es que no decís malas palabras, no es que, uno transmitía algo, pero a veces se equivocaba y los mismos chicos nos hacían ver que transmitíamos un mensaje diferente. Yo recuerdo el día de la fiesta de egresados, fuimos a una cantina en La Boca, estaba toda la mesa, éramos 45, una escuela pública, ¿no? De San Martín. Pero nos fuimos a una cantina en La Boca, estábamos todos sentados, y cada uno empezó a decir cosas acerca de cómo había vivido el secundario y qué mensaje quería dar. Y uno de los chicos, la mayoría se había pasado un poquito, dijo, acá se van a ir todos al infierno y yo también, salvo Lope, Hidalgo y Maragian. Es decir, nosotros transmitimos eso y los chicos el último día cuando ya nos despedíamos recordaban eso que nosotros al menos teníamos un compañero Sergio con el cual les predicamos a todos. Cuatro chicos más por distintos motivos siguieron viniendo un poco al grupo pero después ya se alejaron. con el que quedó fue Leo. Gracias. ¿Cómo se gana a una persona siendo diferente? Por ejemplo, no diciendo malas palabras. Un día Macri y la Reta entraron al centro de oración y yo los estaba esperando y dijeron malas palabras porque llegaron tarde por el tránsito. y le digo mira, perdón, Mauricio, acá no se dicen malas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿A dónde dice? Estábamos en el centro de oración. Nos costó diez minutos conseguir una Biblia. Finalmente la conseguimos allí y le mostramos creyente, no dice mala palabra. Y eso hace la diferencia para que alguien diga qué tiene este que no tengo yo. También ayudando. Este testimonio lo vamos a ver en video. Es el video de... Pero el que va a hablar es muy conocido y si me está viendo Andrés Merlos dirigí bien esta noche, dirigí a River. es referee de fútbol pero tiene un testimonio que habla de lo que es ser un cristiano con los ojos abiertos para ver la necesidad. No es el caso de él sino de la persona que lo alcanzó. Veamos el video. Me fui a Córdoba a los 15 años de ir a la Fuerza Aérea que no era mi... No era lo que yo quería. Yo siempre quise jugar al fútbol, quise ser jugador de fútbol, amo el fútbol y era todo para mí el fútbol y desde que me levantaba hasta que... ¿Y andabas bien en el fútbol? Sí, era. Era uno más. Era uno más si no hubiese llegado como jugador. Pero no, siempre me apasionó el fútbol, me apasionó. Yo dentro de mi casa también, una casa de doble, grande, así, antigua y era hacer la pelota con las medias de trapo y jugar todo el día ahí solo, hacer mis partidos, todo así. Pero bueno, una salida laboral era meterse en el aeronáutico en este caso, ¿no? Y sí, la fuerza aérea era lo que más palpable tenía, lo que tenía ahí la posibilidad, así que, bueno, me esforcé y gracias a Dios pude entrar y hice una carrera en Córdoba y, bueno, estudié, me recibí y de ahí me destinaron. Pero me contaron que tuviste una prueba muy dura antes de entrar a la escuela y que algo sucedió en ese momento, ¿es cierto? Sí. Contanos entonces, ¿qué pasó? Y bueno, el primer año en Córdoba te tienen de lunes a viernes y el fin de semana tenés donde, en algún lado tenés que hospedar. El primer año yo me fui a la casa de un primo de mi mamá, en Coronel Olmedo. Y bueno, ahí estuve ese primer año y medio casi, un año y medio, estuve hospedando ahí, y bueno, en unas vacaciones de invierno, cuando me estaba por volver para San Rafael, nos habían dado vacaciones, mi tío me dice que no me podía tener más en la piecita que él me daba porque, bueno, tenía otros proyectos y no me podía tener más los fines de semana ahí. Entonces, bueno, yo tenía que abandonar mi carrera porque mi mamá no tenía para darme plata para un hospedaje. Entonces, no me quedaba otra que dejar la carrera. Y para mí era muy duro porque ya había pasado el primer año. El peor. El peor, el más duro, estaba cursando el segundo y había llegado mitad de año y fue un golpe muy duro, un golpe muy duro. Y encima yo le llamaba a mi mamá y mi mamá como que me decía hijo y yo no puedo, no puedo hacer otra cosa que venite y bueno, buscarás otra cosa. Y bueno, la verdad que ese día salí de la casa de mi tío a tomar el micro ahí en el barrio para irme para irme a la terminal y bueno, me quebré, lloraba, estaba con mi uniforme puesto y estaba en la parada del micro llorando porque no entendía por qué todo esto, por qué me pasaba, no, 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 no le encontraba respuesta, por qué todo en mi vida había sido, o sea, yo iba para atrás y todo era lucha, todo era lucha, 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 lucha. Y bueno, en eso que estoy esperando el micro viene una parejita de ancianos, pasaron por enfrente mío y se detuvieron y mi mamina, mi mamina le digo porque le digo mamina y ahora es mi mamá del corazón, se paró y me dijo ¿te puedo ayudar? Y le dije que no, digo no, 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 no me puede ayudar pero hijo, dice yo te veo con el uniforme ese tan lindo, dice llorando y siento en mi corazón que te tengo que ayudar, dice ¿qué te pasa? contame por lo menos, decime y bueno, salió de mí contarle, decirle me pasa esto que no, no tengo dónde hospedar, tengo que dejar mi carrera y y bueno, por razones económicas mi mamá no me puede ayudar y tengo que dejar mi carrera y estoy a un año y medio de regresar porque eran tres años de mi carrera militar entonces me dijo no, vos no vas a dejar la carrera dejame ayudarte no, pero es que no me va a poder ayudar no, no, dejame ayudarte me dice vení y ella tenía una roticería así muy humilde y me llegó me dio de comer todo y me dice tenían un gordini un auto un gordini y me llevaron y ellos vivían de la vía para atrás unas casas muy humildes de adobe muy muy humildes de adobe y me hicieron entrar así y me dice ves esta piecita así bueno era una piecita que era que había un montón de cosas así era como un depósito ¿no? me dice esto es lo que yo tengo para ofrecerte te lo ofrezco de corazón dice nosotros te lo vamos a acomodar lo mejor que podamos dice pero pero no dejes la carrera dejame ayudarte todo y bueno yo lo tengo que hablar con mi mamá esto cuando yo me vaya dice bueno voy a hablarlo con tu mamá todo dice pero dejarnos ayudarme y bueno entonces fui fui a Mendoza y le conté a mi mamá y mi mamá me dice no dice ¿quién es? mirá si te raptan dice mirá dice bueno todas esas cosas que uno como una madre yo la entiendo a mi mamá ahora dicen ¿quiénes son? porque no son no son familiares o sea no de sangre no hijo no eso no mirá si cuando vayas allá después no te veo más entonces le digo mirá mamá a mí me me dio buena espina eran gente son dos viejitos le digo está bien le digo son muy humildes le digo pero pero bueno le digo es una posibilidad que tengo de poder seguir la carrera y mi mamá estaba muy cerrada me dice bueno si yo consigo plata dice para poder viajar a Córdoba y conocer esta familia y ver dónde vas a estar sí dice si no si no no hijo no 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 dice porque a mí me da mucho miedo esto no y bueno no consiguió plata todo es difícil todo es difícil y yo tenía que volver y justamente este tío que había ido a la Antártida justo tenía que ir a hacer un curso a Córdoba y le dijo mi mamá dice mirá yo lo acompaño conozco esta familia y te comento más o menos dónde va a estar cómo va a estar y para que vos te quedes tranquilo así que viajé con mi tío y bueno cuando llegamos lo que era un depósito lo que era todo lo habían convertido en una pieza con dos camas un televisor un equipo de música un ropero era algo y en ese momento me entero que el nieto de ella Alberto también estaba en la escuela de suboficiales entonces cuando mi tío ve eso le llama automáticamente a mi mamá y le dice mirá pero vos estás seguro está bien si no quedate tranquilo dice que acá por lo menos esta gente se ve buena pero era algo inentendible para para la gente que no que no no están en camino del señor es algo inentendible entonces resulta que que bueno empecé a ir los fines de semana y cuando iba los fines de semana ella me atendía me daba el desayuno como como un hijo más como un hijo más y me lavaba me planchaba me daba cospeles para que yo pudiera viajar era todo pero lo lo que a mí siempre me llamaba la atención es que ella preparaba el desayuno con sus criollitos todo y siempre leía la biblia siempre leía la biblia y yo los domingos tenía los embarques a la noche que tenía que ir a para volver a la escuela y ella los domingos a la tarde se iba a la iglesia siempre hasta que un día ella nunca me me presionó ni nada siempre me leía la palabra me hablaba de Dios pero nunca me incentivó a decir bueno no te obligó a ir no jamás jamás me obligó y yo lo sentí y bueno y fui con ella y y hoy es que hoy es es algo que que le voy a estar agradecido toda la vida yo le dije a ella vos me hiciste conocer al señor y eso no tiene precio ninguno no tiene precio vos me hiciste lo más lindo que que se le puede pasar a un ser humano en este en este mundo que es conocer al señor y vos vos me hiciste eso vamos a orar por él esta noche se aguanta tener los ojos abiertos y ver alrededor dejar de mirarnos a nosotros mismos y decir ya hay alguien al lado mío Carla vení que tenga al lado mío que tenga una necesidad suplir esa necesidad y abrir la puerta para que conozcan al señor Carla tiene la pasta de voy a hacerle publicidad porque hoy se ausentó del trabajo por venir a dar el testimonio a dos cuadras de acá la mejor pasta de la zona o de la ciudad del país gracias a Dios bueno buen día a todos hace muchos años yo estaba pasando uno de los momentos más difícil de mi vida me pasaba cosas horrible todo alrededor económico porque había una sociedad con familiares y era toda una lucha un problema constante hasta que un día un familiar me dijo divorciate de tu esposo llévate a tu hijo menor y deja el mayor con tu marido y venite a la fábrica porque a mí lo que me interesa es que la fábrica camine entonces imagínense todo italiano peleando sueño todo con todos domingo a la tarde de esos días grises triste no sabía dónde ir con quién hablar hasta llegué a ir a una iglesia que no no me atendieron y estaba muy muy angustiada y le dije adiós le dije lo mejor sería morirme porque no sé dónde ir no sé qué hacer había mucho desprecio y muchas cosas feas y el domingo a la tarde voy y saco la basura y salgo a la calle con mi bolsa de basura y la deposito en la puerta como era antes y al mirar a la derecha miro una mujer que venía caminando muy elegante no muy elegante coqueta contenta y la miro y esperé que pasara por mi puerta y le digo a Tilia ¿a dónde vas esta obra vos? y ella me miró y me dijo Carla yo voy a la casa del Señor digo ¿dónde es eso? la casa del Señor dice ¿viste allá? dice cerca de Cervantes digo ¿dónde? ¿dónde se reúnen todos los domingos que yo paso y veo sí esa es la casa de Dios ¿estás contenta? me dice sí yo soy muy feliz porque acepté al Señor le digo ¿y puede ir cualquiera? sí digo espérame Otilia que yo voy a poner algo y voy así como estaba de entrecasa en esa época se usaba los tapados me puse el tapado con todo de medio pelo abajo y me fui y mi esposo me dice ¿dónde vas? a esta hora de la noche son las 7 me voy con Otilia ¿a dónde va con Otilia? ahora vuelvo no expliqué porque ni sabía dónde iba y llego acá Otilia no era una persona con mucha facilidad de palabra que me podía explicar dónde me llevaba inclusive no me llevaba yo iba con ella llego acá en la puerta angustiada porque yo tenía mi problemones y me encuentro con una persona que me dijo hola hermana ¿usted es la primera vez que viene? sí le dije y me abrazó y me dijo Dios te ama yo dije Dios me ama hay alguien que me ama y bueno cuando entré acá el pastor habló y hablaba de la salvación en esa noche y qué es lo que significa tener el amor de Dios y yo esa misma noche le pedí a Dios sin saber lo que estaba haciendo le dije Dios en esta noche que llegué acá entrego mi vida para que vos la manejes porque yo ya no sé qué hacer y Dios me escuchó yo vengo todos los domingos nunca falto y esa misma noche llegué a mi casa con una paz y Dios sobró en mi vida hasta el día de hoy está en el control de mi vida mi vida cambió perdoné a todas las personas que me lastimaron y Dios tuvo la recompensa conmigo y yo le digo siempre a Dios Dios mío no me va a alcanzar la vida para agradecer todo lo que hiciste por mí mi familia gracias Otilia era una hermana muy pobre vivía en menos que una habitación que le prestaban ahí este Santo Tomé casi Molière pero iba por el mundo sonriendo y Carla dice ¿cómo puede ser? no lo dijo pero me lo dijo tantas veces ella no tiene nada es feliz y yo que tengo un montón de cosas me estoy amargando el último testimonio dura tres minutos es de cómo se convirtieron los padres o el padre de Daniel Altare el otro día hice un programa con él y él contó le pregunté cómo había llegado a la fe y él contó el resumen son estos tres minutos porque vos me decís cómo llegaron a conocer el evangelio en el año 32 mi viejo vino a Santa Fe y recién a los 10 años o 9 años conoció un hombre que viajaba que viajaba todos los días en el colectivo era gerente de una empresa de informaciones bancarias y le ponía y le ponía un folleto folleto en el bolsillo del saco ¿qué? el papá no lo leía el folleto son los demás felices lo hacía un bollo y lo tiraba en la parada pero alguna vez se lo olvidaba en el saco y mi mamá revivió la fe con eso entonces un día ocasionalmente este hombre le puso una carta una carta audaz muy breve pero mi viejo se llenó de expectativa y no veía la hora de llegar a la parada para leerla y entonces le decía en esa carta yo me he estado comunicando con usted y lo saludo todos los días le pongo un folleto pero ahora es algo distinto yo lo invito a que venga el sábado a las 5 de la tarde a mi casa yo vivo en tal lugar es un chalé yo lo voy a esperar con mi esposa y quiero que venga usted con su esposa y le voy a proponer el negocio más grande de toda su vida muy audaz muy audaz mi viejo mi viejo enganchó por la guita si el negocio este hombre está bien vestido se ve que es gerente de una empresa y seguramente tiene algo novedoso para mí y mi mamá no mi mamá estaba canchera ya y entonces fueron y mi viejo no sé cómo representó el evangelio que aceptó el negocio más grande de toda su vida y ¿sabés? una cosa que lo puso en práctica con los guardas y los guardas hasta el día de hoy tercera generación algunos pastores de los descendientes de los guardas que mi viejo evangelizó con la misma estrategia y bueno y vecinos que evangelizaron con la misma estrategia y entonces yo nací en un hogar cristiano ¿por qué te hago esta historia? porque vos me decís cómo llegar a conocer el evangelio en el año 32 mi viejo ya está ya lo vimos una persona que le pone un folleto repetidamente insistentemente a alguien siembra se nos cuenta que no es tan difícil predicar el evangelio casi ninguno de ellos habló compartió lo que tenía en el corazón su amor por los perdidos ahora siempre que hablamos nos quedamos en la idea pero yo quiero dar un paso más en esta mañana vamos a hacer un plan de trabajo si lo dejamos a la improvisación o a que surge espontáneamente si se me cruza así en general no hacemos nada así que quiero que vean estos cuatro pasos que les propongo número uno está en la transparencia Marcelo número uno lo primero que tenemos que hacer y lo vamos a empezar a hacer cuando termine esto a orar señor pone en mi mente el nombre de digo cinco pueden ser tres pueden ser veinticinco de cinco personas amigos míos familiares que no tienen al señor son buenos pero que si no te aceptan como como salvador están perdidos señor ponelos vos te pones a orar señor guíame a un alma hoy decía el coro que cantábamos en el campamento de la pen y dime lo que he de hacer ora arranca ora señor decime mi compañero de trabajo el el verdulero el mozo del bar el chofer del colectivo mi jefe mi empleado que sea ora segunda cosa hace una lista de esas personas escribila hoy ya no se escribe a mano el otro día tuve que escribir a mano y no me acordaba como se hacía porque todo es digital usé lo digital los celulares tienen un lugar donde se pueden escribir cosas pon el nombre de esas personas y ora por ellas es más te digo y si pones esa página como la página inicial de tu celular mejor abrís el celular y está en el nombre de esas personas se me acaba de ocurrir esa idea recién y ora para que el señor prepare sus corazones y el señor hace eso en tercer lugar como idea no comenzar a darles algo para leer un folleto algo para leer como hizo este señor invitarlos a a tu casa a comer ahora podemos ver que es gratis invitarlos a ver la serie de Chosen que es una cosa muy hermosa para ver la vida de los discípulos alrededor del señor jesús como ideas y esta otra idea que funciona pero siempre inexorablemente preguntarle si tienen alguna necesidad que vos vas a orar por esa necesidad la iglesia más grande de la argentina está en resistencia a Chaco el método evangelístico es ese salen y le preguntan a la gente tiene usted alguna necesidad vamos a orar por usted y Dios contesta esas oraciones y en cuarto lugar dejá el resultado al señor vos no tenés que convertir a nadie vos no le podés cambiar la vida a nadie esa es obra de quien del Espíritu Santo no te sientas mal porque te rechazan el señor contó la parábola del sembrador la semilla cayó en cuatro diferentes tipos de tierra solo uno dio fruto el señor el mejor orador el mejor maestro el mejor sanador mejor de todo predicaba y había mucha gente que no aceptaba su mensaje así que no te sientas mal porque alguien no acepta el mensaje vos seguís orando yo le podría contar hasta el domingo que viene historias de madres orando por sus hijos rebeldes renegados y que de golpe el Espíritu Santo les dijo ahora sí y se convirtieron como el hijo pero les puedo contar historias orar porque si ven en vos algo diferente van a querer tener lo que vos tenés a la salida llevaste dos o tres folletos hoy va a haber folletos porque la última vez que prediqué esto no hablé del plan y me preguntaban ¿hay folletos? no, no hay hoy hay folletos llevate dos o tres no te lleves 25 llevate dos o tres y pensá ¿a quién se lo vas a dar? y el domingo que viene vamos a tener más folletos seguí dándolos dicho sepas son folletos que compramos la verdad que ya tenemos una estatura como congregación que bien podríamos producir nuestros propios folletos así que animo a los que escriben que diseñan a escribir folletos para que tengan que ver con nuestra iglesia ¿está bien? si no seguimos comprando se va a empezar a hablar empezá con poquito y Dios va a multiplicar lo que vas a hacer ¿por qué? te voy a decir cuál es la razón por la que te aseguro esto porque el deseo más grande de Dios es que nadie se pierda y todos procedan dice el texto al arrepentimiento si vos tenés deseos de que se convierta un amigo tuyo el Señor tiene mil veces más deseos que vos de que esa persona se convierta no le estamos pidiendo a Dios algo que él no quiere le estamos pidiendo a Dios algo que él quiere pero él no manda ángeles manda su iglesia nosotros somos los que debemos dar el mensaje amén vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a empezar este plan plan uno punto uno pensar señor orá conmigo señor te pido que pongas en mi mente el nombre de cinco personas que están relacionadas conmigo a las cuales yo pueda llevarles el mensaje señor te pido que pongas en mi mente el nombre de cinco personas a las que pueda llevarle el mensaje cuando llegues a tu casa escribilos anda escribiendo pero el señor te puede ir dando todos los días uno quizá te da los cinco de una vez quizá y si no te viene a la mente ninguno de si el señor no responde mi oración si ya la respondió el tipo que está trabajando al lado tuyo no es del señor ese es el primero o tu compañero de trabajo o el chafer o el taxista o el verdulero gracias señor te pedimos perdón porque muchas veces no estamos haciendo bien disfrutamos la salvación pero la escondemos como iglesia señor queremos recuperar este mandato tuyo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio pero no pensando en enviar misioneros sino cada uno de nosotros tomando la responsabilidad de ser misioneros sí señor si señor como decía carlos en el testimonio él se sentía que estaba lleno de faltas y que había muchas cosas que no estaban bien en su vida pero el señor mostró con su testimonio de que era diferente ayudanos a cada uno de nosotros a mostrar con nuestro testimonio con nuestra vida con nuestro carácter que somos diferentes gracias señor por elegirnos como tus mensajeros como iglesia respondemos sí a ese llamado en el nombre del señor jesús amén vamos a cantar un himno hace 50 años que yo no lo canto pero me vino a la mente cuando estaba preparando el sermón nosotros vamos a cantar la estrofa con willy y ustedes van a cantar el coro vamos a ensayar el coro vamos a ensayar el coro ¿cuántos de ustedes les gusta cuando canta la tribuna canta muchacho ese más o menos lo puedo decir otras canciones de cancha no quiero que lo cantemos con ese fervor el coro sí iré a predicarle el santo y bendito evangelio sí iré a predicarle el mensaje de su amor bien willy lo cantamos bien los dos de cristiano y predica de jesús tu salvador si si la iglesia dice la iglesia dice fuerte si iré a predicarles el santo y bendito evangelio si iré a predicarles el mensaje de su amor diles que ellos son culpables que ya condenados son y con todos muy amables diles de salvación de la salvación iglesia si iré a predicarle el santo y bendito evangelio si iré a predicarle el mensaje de su amor diles de celestes goces por la sangre de jesús que con penas tan atroces derramó en la cuenta cruz si iré a predicarle el santo y bendito evangelio si iré a explicarle el mensaje de su amor diles que ha resucitado que glorificado está que un hogar ha preparado tomas muerte en un carro en un iré a predicarle el santo y bendito evangelio si iré a predicarle el mensaje de su amor diles que muy pronto viene y que grande galardón reservado tiene cristo para los que salvo son si iré a predicarle el santo y bendito evangelio si iré a predicarles el mensaje de su amor amén no te olvides de llevarle un folleto no te olvides de orar no te olvides de escribir los cinco nombres y ponete en las manos del señor y el señor va a hacer grandes cosas cuando dicen amén amén y no se olviden de las tapitas de la cena gracias